¿Es que no podía esperarse aunque fuera un par de semanas? ¿Estás contenta, mamá? Voy a casarme con el hombre que amo verdaderamente. Está bien que te cases, pero a las carreras para darte que hablar. Yo había soñado con un matrimonio en la ciudad, una gran fiesta con muchos invitados. Un matrimonio con todas las de la ley. Pero ni siquiera tendremos una nota social en los principales diarios. ¿Y para qué botar la plata en tonterías innecesarias? Si con un matrimonio improvisado hemos gastado todo un dineral, ¿Cómo sería con todo el aparatejo que tú quieres? Lo que importa es que Rina Marcela se case, ya que metió las patas. No me gusta nada de lo que hemos comprado con tanta prisa. El vestido de novia me parece una reverenda porquería, porque como fue lo primero que pudimos encontrar... A mí no me parece tan feo como tú dices. Es una defesio. Y no digas que no porque mentirías. Aunque tuviera que casarme con lo que llevo puesto no me importaría. Porque como dice mi papá, lo importante es que me voy a casar. ¡Soy la mujer más feliz! ¡La mujer más dichosa del mundo! Después de lo que hiciste, debería sentirte avergonzada. Pues no. Me siento muy orgullosa. Tanto que podría gritar los cuatro vientos. ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡No hagas eso que de pronto te caes, imbécil! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! Alguien que no se sentía tan feliz como Rina Marcela. A Paquita le dolía el alma con aquella funesta noticia. Sabía que no tenía derecho a lamentarse, porque ya había perdido a Andrés para siempre. Pero le atormentaba comprender que estaba cometiendo una terrible equivocación. ¡Paquita! ¡Ábreme que necesito hablar contigo! Raimundo, por favor hablamos después, ¿sí? ¿Para qué romper su retrato? Con eso, ¿qué podrías destruir si el recuerdo de Andrés vive en tu cabeza? Y allí lo tendrás siempre, si no te ayudas. No sufras más por Andrés. Convéncete que tu vida ya es ajena a la de él. Ya nada tienes que ver con ese muchacho. No, si al menos se casará con otro, ahí no con los Rina Marcela. Pero si esa gata presumida siempre anduvo detrás de él. Y tenía que pescarlo ahora que se le presentó la oportunidad. Pero es que Andrés lo hace para vengarse de mí, tía. La prueba es que no espero nada para casarse. ¡Ay, porque es igualitico al papá! Y está haciendo lo mismo que hizo Javier Hidalgo cuando comprendió que no se podía casar con Soledad. Se casó con la primera que se le pasó por delante. Se va a arrepentir de su error. Lo peor es que yo me siento la directa responsable. No, te eches la culpa de lo que resulta inevitable. Cada quien escoge su propio destino. Y parece que Andrés ya escogió el suyo. Ese no debe ser tu problema. Estuvimos todo el día volteando de aquí para allá comprando lo que necesitamos, pero el tiempo no nos alcanzó para nada. Y tampoco la plata. Mira lo que te compramos, Andrés, para que te pongas bien elegante. No debieron tomarse esa molestia. Yo cuento con suficiente ropa y nada me hace falta. ¿Lo ven? Yo se los dije. No tenían necesidad de comprarle nada. Porque a él le sobra todo. Pues mejor que sobre y no que falte. También compramos el vestido de novia, pero de una vez te advierto no es ninguna maravilla. Porque como tú exigiste que este matrimonio debía realizarse mañana, ¿por qué tenías que obligarnos a organizar esta boda tan deprisa, Andrés? Pues nadie te estaba poniendo una pistola en la cabeza para que te casaras mañana con Rina Marcela. Si don Ramón la hubiera tenido, me la hubiera colocado. No le quepa duda. Andresito, escúchame, por favor. Todavía estamos a tiempo de aplazar este matrimonio para planearlo como Dios manda. ¿Por qué no esperamos unos 20 días para que se casen en la ciudad, en una bonita iglesia? Podríamos mandar a timbrar las invitaciones, ordenar un ponqué bien suntuoso, decorar la casa para la fiesta y pedir unos vestidos de cientos para... Lo siento, doña Vicky, pero yo no aplazo nada. Yo me caso mañana. ¿Pero qué es la prisa que te corre, muchacho? No lo entiendo. Nosotros deberíamos tener más prisa. Y la tenemos. Y es mejor que se case ahora mismo antes de que se arrepienta. Ay, mamá, yo no veo por qué no podemos complacer a Andrés. Si él se quiere casar pronto por mí, no hay ningún inconveniente. Ya todo está dispuesto. No vamos a volvernos atrás. Espero que esta exigencia suya sea dictada porque mi hija le interesa verdaderamente y no porque se siente presionado. Yo sé lo que hago, señor Noriega. Ojalá que lo sepa. Porque yo quiero ver feliz a mi hija. No quiero verla lamentándose dentro de unos meses y que usted diga que este matrimonio fue obligado. Ay, Ramón, deja ya de molestarlo. ¿No ves que está nervioso por la boda? La recepción se celebrará en el club de mi esposo, de Ramón. Y ya reservamos el mejor salón por si te interesa saberlo. Bueno, me parece muy bien. Y si me disculpan, yo necesito descansar. ¿A dónde vas? Ven, ven, ven. ¿Tú oyes que necesita descansar? Nosotros nos vamos inmediatamente para la casa porque tenemos muchas cosas que arreglar allá. En este momento ya debes saberlo. Me casaré y lo haré antes de que te marches con tu esposo para que veas qué es lo que se siente. Para que veas que yo también puedo comprometerme porque tú no eres la única mujer en el mundo. Aunque me equivoque. Aunque pase lo que pase. El día del matrimonio de Andrés llegó y aunque todo se había realizado en un abrir y cerrar de ojos, Rina Marcela y su mamá se las ingeniaron para invitar a algunas de sus amistades. Tan presumidas como eran, no podían permitir que la boda resultara insignificante. Aló. ¿Andrés? Soy yo, Rina Marcela. Solo quiero saber si ya estás listo. Ya casi. Me hubiera gustado estar a tu lado para ayudarte a preparar. Muy pronto estaremos juntos todo el tiempo. No llegaré tarde. Yo soy muy cumplido. si sabrá el viejo de tu esposo lo que has vivido conmigo. Ya no debo pensar más en ti. Ahora eres tú la que debes pensar en mí. Porque yo sé que debe dolerte lo que voy a hacer. Yo sé que debe dolerte. ¿No piensas venir a la iglesia conmigo, Paquita? ¿Usted qué cree, Raimundo? ¿Piensa que podría ir? Deberías demostrarle a Andrés que su matrimonio te parece normal, que no te afecta. Sí te afecta, ¿no? Pues bien, yo sí voy a la iglesia porque tengo que cumplir con mis deberes religiosos. Debo orar por nuestras almas. Voy a pedir especialmente por la tranquilidad de la tuya porque sé que lo necesitas. Paquita, te aconsejo no amargarte. Piensa más bien en nuestro viaje y te sentirás mejor. Pronto estaremos alejados de todo lo que te mortifica ahora. Gracias. Lo mismo, lo mismo. la historia de los padres se repite con los hijos. Allá debe estar Andrés en la iglesia siguiendo el ejemplo de su papá quien también se casó con una mujer que no amaba. Tú por lo menos te casaste por tu seguridad para librarte de la terrible situación en que estabas. Eso se comprende. Pero casarse por simple despecho dejándose llevar por un berrinche de chino chiquito. Andresito no es más que un bobito inmaduro. No te dejes vencer por la tristeza. Sigue los consejos de tu esposo y destiérrala pensando en tu viaje. Mañana mismo conocerás el mar. Mejor dicho lo conoceremos porque yo también viví contigo. ¿Eso no te alegra? Muchas veces soñaste con viajar. Ni siquiera has montado en un avión. Es que no conoces cómo son los aviones. Ay, lo siento, tía Chabela, pero no puedo alegrarme con nada. lo único que puedo pensar es en Andrés. En que es muy débil. Es que, ¿qué necesidad tenía él de casarse con otra persona para demostrarme su rabia? Nunca pensé que fuera tan torpe. ¡Eso! Así es como debes pensar. Llérate de razones para levantar la cabeza y no echarte la culpa de nada. Si él se quiere casar con esa gata presumida, ¡que se case! Andrés y Reina Marcela, ¿vinisteis con plena libertad a celebrar el matrimonio mediante el sacramento? Sí, vile libremente. Al elegir el estado del matrimonio, ¿estáis dispuestos a amaros, honraros y respetaros toda vuestra vida? Sí, estoy dispuesta. ¿Estáis preparados para recibir responsable y amorosamente los hijos como don de Dios y a educarlos según la ley de Dios y de su iglesia? Expresad vuestro consentimiento delante de Dios y de la iglesia uniendo vuestras manos derechas. Andrés, por favor. Yo, Andrés Hidalgo, me entrego a ti como tu esposo y acepto y te recibo como mi esposa. quisiera odiarte de la misma manera como dijiste que me ibas a odiar, pero no te odiaré, Andrés Hidalgo. Nunca te odiaré. Ahora siento lástima por ti, la misma lástima que siento por mí. pues ya lo ven mis queridos amigos, a pesar de la rapidez de este matrimonio pude ser capaz de organizar esta fiesta. No era lo que yo esperaba, pero bueno, algo es algo. No todos los días se casa la hija de uno, ¿no? Francamente estamos sorprendidos, querida Vicky. ¿Cómo es que tu nena se casa así de un momento a otro? ¿Alguna urgencia o algo? No, ninguna urgencia. Más bien exigencias del novio que no podía esperar un minuto más para casarse con nuestra hija. Sí, la verdad es que está muy enamorado. Lo quito por ella. ¿Y ustedes qué nos cuentan de sus relaciones? Como que ya están dispuestos a reconciliarse o estamos equivocados. hay justo lo que necesitaba, un fotógrafo. Necesito una muy buena foto para mandar a las páginas sociales de los periódicos. Venga, Andresito, mi hijita, dispónganse a posar como Dios manda. A ver, ¿me dan un permiso, por favor? Ay, un momentico, por favor, yo no puedo faltar en esta fotografía. Perdón. Yo tampoco puedo faltar. Al fin y al cabo soy el padre de la novia. Yo también estuve en la iglesia y pude ver bien de cerca a los novios. La verdad es que los dos hacen una excelente pareja porque él es muy apuesto y ella es muy bonita. Además, igual de distinguidos, ambos vienen de buenas familias. Podría decirse que nacieron el uno para el otro. Igual que ustedes, da gusto ver que los muchachos se casan como debe ser porque Andrés Hidalgo es un hombre muy atractivo y no se merecía otra esposa que no fuera Rina Marcela Noriega. Ella es la mujer perfecta para él. Ninguna otra podría estar en su lugar. Paquita, Paquita, Paquita. pareces asistiendo a un velorio a la fiesta de tu matrimonio. ¿Por qué no procuras sonreír un poquito, Andresito? Teme que eso se resta es muy crítico. La verdad es que pienso que tienes muchos motivos para estar alegre porque te has casado con la mujer más incomparable del mundo. Y no es porque Rina Marcela sea mi hija, pero como Rina Marcela no hay dos. Claro que hay algo en lo que tú dices también de cierto, ¿no? ¿Qué dirán los invitados si te ven con esa cara? Yo no los invité y tampoco los conozco. Y para ser sincero, esta fiesta no me complace. Yo quería una boda mucho más discreta. Ay, ¿más discreta, por Dios? Pero si esto no es nada comparado con la que yo hubiera ofrecido si hubiera tenido el tiempo necesario. No hubiera vacilado en tirar la casa por la ventana. ¿A dónde irán de luna de miel? Porque supongo que habrá una luna de miel, ¿eh? Usted sabe perfectamente que no tengo ningún plan de viaje. Pues ve pensándolo rápidamente. ¿Qué dirán mis amistades si no hay viaje de luna de miel? Mientras resolvemos a dónde van, pienso que lo más conveniente es que tú y Reina Marcela se queden en mi casa. Esta noche no, doña Vicky. Esta noche no. ¿Patita? ¿Patita? Ahora sí te pido una explicación por tu conducta en la mesa. No tengo nada que decir, Raimundo. Tu actitud no es propiamente la de una señora. No me siento una señora. Pues lo eres porque estás casada conmigo. Es que no te das cuenta de la posición que tienes y del cambio que se ha producido en tu vida. ¿O es que quieres seguir siendo la muchachita maleducada y osca que vivía al lado de doña Chabela para prenderle sus mañas y sus groserías? Si le parezco maleducada y grosera ¿por qué me pidió que me casara con usted? Por favor, por favor, por favor, no vamos a discutir. Esa no es mi intención. Lo único que quiero es que entiendas que me debes respeto por muchos motivos. Primero, porque soy mayor. Segundo, porque yo no estoy acostumbrado a esta clase de arrebatos. Y tercero, y esto es lo más importante, porque soy tu esposo. Tú sí te das cuenta de lo que estás haciendo. Me estás hiriendo profundamente con tus desplantes, haciéndome sentir que yo no te importo absolutamente nada, porque para ti lo único que importa es andar sin algo. yo comprendo tus sentimientos, tus desencantos, tus desilusiones, lo que quieras, y por eso he aceptado tu forma de proceder, pero te estás excediendo. Esto ya no lo puedo soportar. Te advertí que si continuabas conmigo te ibas a aportar a la altura y no me ibas a ofender. Si tenías alguna duda, debiste abandonarme al primer momento y marcharte con ese hombre. He procedido mal y eso lo entiendo, pero es que a veces no puedo controlar mis arrebatos de cólera, como usted los llama. Esfuérzate por sobreponerte a tus arrebatos de cólera y de responder como estás obligada a hacerlo porque el matrimonio es algo sagrado. Nunca olvides que somos marido y mujer. Trata de descansar porque mañana madrugamos. Tenemos un viaje. Se ven bien y seguro que el matrimonio les funcionará. Andrés tendrá que convencerse que no podía encontrar mejor esposa. Reina Marcela es mucha mujer para cualquier hombre. ¿Se irán esta noche para tu casa? ¿Saldrán del pueblo? Andrés se negó así que tendremos que quedarnos una noche más. Claro que Reina Marcela se irá para la casa de él como es natural. Y nosotros nos quedaremos a solas. En la niña. Óyeme bien, Ramón Noriega. ¿Tú qué intentas acercarte a mí y yo qué prefiero quedarme en la calle? ¿Por qué eres tan radical, Miki, eh? Que nadie se crea que estamos en plan de reconciliación porque cada minuto que pasa me siento más alejada de ti. De ti no quiero recibir ni la hora. Pero sí el dinero que te paso mensualmente. Ese si no lo rechazas. ¿Ves? Ya conseguiste disgustar a ese señor porque no tienes ningún tacto para llevar la situación y te dejas llevar por los impulsos. Ay, no me recrimines más que a Chabela y déjame dormir. No podrás dormir porque seguirás pensando en Andrés y en su matrimonio. Y yo estoy en la obligación de hacerte poner los pies en la tierra. Es muy cierto lo que te dice el doctor Rujeles. Lo estás irrespetando con tus niñerías. No es ninguna niñería el amor que yo siento por Andrés. Por él no debes sentir nada porque ya estás casada con otro hombre y él con otra mujer. Sí, por tu culpa, Chabela, por tu culpa. Te he dicho que no debes culparme. Tú me lo aconsejaste una y otra vez. Tú me convenciste que me debía casar con el doctor Rujeles porque si yo no te hubiera hecho caso, tía, no estaría en este momento en esta situación y Andrés no se hubiera casado con una mujer que no le conviene porque yo estoy segura que Reina Marcela no es la esposa que él necesita. ¿Quién te lo asegura? A lo mejor sí es la que le conviene porque los dos son de la misma clase. Los niñitos vienen del pueblo, los que crecieron y se educaron juntos tanto en el colegio como en la universidad. Ella siempre estuvo más cerca de él que tú. Pero él me amaba a mí. Por eso no debí casarme con otro hombre. Estabas convencida de que había muerto. Aunque si hubiera muerto, de verdad, yo debí obrar de la misma manera que lo hizo mi mamá, que nunca se fijó en otro hombre porque amaba a Javier Hidalgo. Soledad era una mujer muy débil que jamás defendió su vida por andar enamorada de un imposible. Sí, pero yo fui más débil que ella. Y tú, que me aconsejabas ser fuerte, lo único que hiciste fue acrecentar mi cobardía y mi falta de seguridad. Y mira, mira las consecuencias. Sigo aprisionada en una casa sombría, pero con un anciano que me exige respeto y sometimiento, mientras que el hombre que de verdad amo, el hombre que quiero, se está casando con otra mujer. No quiero verte ni escucharte nunca más, Tia Chabela, porque tú eres una obsesión que lo único que ha hecho es hacerme daño. Algo a lo que yo me aferré para no sentirme sola. No quiero verte ni escucharte nunca más. ¿No entiendes? No quiero sentirte nunca más. Paquita estaba dolida de verdad, tremendamente atormentada, como no lo había estado nunca antes. se sentía llena de ira contra ella misma. Se sentía culpable y posiblemente lo era, porque involuntariamente se había convertido en su víctima y en su verdugo a la vez. Usted sí la escuchó, ¿verdad? Desde hace rato la oigo gritando y rompiendo cosas. Hasta llegué a pensar que estaba discutiendo con usted. Esa mujer debe estar loca. No diga eso, Etelvina. Hablando sola en el cuarto. No está bien de la cabeza. La prueba está en lo que hizo en el comedor. ¿Con qué clase de mujer se casó usted, doctor Rujeles? Con alguien que necesitaba mi ayuda y que la sigue necesitando más que nunca. Voy a salir. ¿A esta hora? ¿A dónde? Ese no es problema suyo. Esté aquí atenta, vigilando. Mire, a ver que ella no vaya a hacer algo que resulte peligroso. ¿Hasta qué hora se va a prolongar esta reunión? Ay, no me vayas a decir que estás cansado. Yo estoy de lo más divertida. Vamos a que nos saquen más fotografías. ¡Me encantan las fotografías! Mamá, estás un poco ebria. ¡Qué ebria voy a estar si yo estoy acostumbrada a los tragos sociales! Rina, yo creo que ya es hora de retirarnos. La reunión puede continuarse con nosotros. Yo estoy muy contenta, pero si tú quieres que nos marchemos, nos vamos. Porque estoy segura que voy a estar más feliz a solas contigo. Señor Hidalgo, ha venido alguien a buscarlo. ¿A mí? ¿Quién? El señor de edad no quiso decir el nombre, pero parece que es urgente, lo está esperando en el polvo. No, 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 no vayas, no debe ser nada importante. Déjame, necesito saber de qué hacer. No te basta con desahogarte conmigo. Te falta llorar, porque es la única manera de explotar y sacar todo lo malo que llevas por dentro. Solo las lágrimas consiguen limpiar el alma. ¡Suéltalas! Si eres capaz, y desapareceré de tu vida como quieres. Yo te lo prometí. Cuando aprendas a llorar, te dejaré. Cuando aprendas a ser feliz, no me necesitarás más. ¡Nunca voy a ser feliz! ¡Nunca! Es natural que le sorprenda mi presencia. Seguramente usted no esperaba que viniera a buscarlo. Desde luego que no. Vengo, como usted supondrá, por Paquita. No porque ella me haya mandado. Vine por mi propia iniciativa. ¿Qué pasa con ella? Usted estuvo muy rudo la otra noche con ella. Ella no tenía ningún derecho a recriminarla. Debe entender que ninguna persona está obligada a guardarle fidelidad a un muerto. Y para ella usted estaba muerto. Entiendo que ella apenas tuvo la oportunidad, buscó a otro hombre para casarse. ¿Y se ha detenido a pensar que la impulsó a aceptar mi propuesta de matrimonio? Usted ignora la situación en que quedó. Sola, completamente desamparada, sin dinero para mantenerse. Y asediada por unos cuantos oportunistas que quisieron abusar de ella. No tuvo más remedio que aceptar mi protección para salvarse. ¿Y por qué me viene a decir todo esto? Precisamente usted, el esposo de ella. Por eso. Porque soy su esposo, porque la quiero sinceramente. Y porque tengo responsabilidades con ella. Y por encima de mis sentimientos o mis resentimientos debo anteponer su bienestar. Y por eso estoy dispuesto a hacer lo que sea. ¿A dónde quiere llegar, doctor Rujeles? Paquita está muy mal. Se impresionó demasiado con su matrimonio y temo por su equilibrio mental, por su estabilidad emocional. Considero que solamente usted puede ayudarla. qué bien. Usted está casado con ella. Yo me acabo de casar. Y me pidí que deje a mi esposa en este momento para ir a consolar a la suya. No estoy diciendo consolarla, sino ayudarla. A aclarar esta situación para que ambos se sientan bien. Tanto a usted como a ella. Les conviene estar en paz, ¿no le parece? ¿Qué vino a decirte ese viejo despreciable? Rina, voy a tener que salir un momento y es mejor que me esperes en la casa. ¿Qué estás diciendo? ¿A dónde vas? Ya te lo contaré más tarde. En este momento tengo que acompañar al doctor Rujeles. Tú no te vas a ninguna parte con ese viejo. No faltaba más. Es el golpeo. ¿Qué vino a decirte? Soy tu esposa y estás en la obligación de contármelo todo. Eres mi esposa, pero no eres mi mamá ni nada que se le parezca. Te vas para la casa y me esperas allí. ¿Entendido? Andrés. ¡Andrés! ¡Andrés! Resultaba extraño ver a aquellos dos hombres avanzando juntos por las calles solitarias. uno representaba al esposo y el otro el amor imposible de Paquita. Dos hombres de diferentes generaciones, de distintas ideas, dos seres que involuntariamente se estaban haciendo daño. Un viejo y un jovencito que solamente se identificaban por el amor que sentían por Paquita. Paquita. Yo sé que estás despierta. Ábreme, por favor. Alguien quiere hablar contigo y te está esperando en la sala. ¿Cómo así que Andrés se fue con el viejo ese? ¿Con el esposo de la paca gallego? Yo no sé qué es lo que está pasando ni a qué vino ese señor, mamá. ¿Y tú no fuiste capaz de detenerlo? Él no se manda solo, él no puede hacer lo que le venga en gana porque ahora está casado contigo. Sí, le dije, pero no me hizo caso. Me voy ya mismo para la casa de ese señor. No me aguanto un minuto más aquí. No seas bestia, ¿qué vas a hacer allá? Ya le exigirás una explicación. Ay, pero mamá. Te quedas aquí, niña. Y ni se te ocurra mencionarle esto a tu papá porque no conviene. Mejor vámonos ya. Yo te dejo en la casa de Andrés porque esta fiesta ya me está aburriendo. Mis mejores amistades no vinieron. Te preguntarás qué hago aquí la noche de mi boda. Ni yo mismo lo sé. No debí escuchar a tu esposo, él fue el que me pidió venir. Pues no debiste hacerlo, Andrés. Y es mejor que te vayas cuanto antes. El doctor Rujeles me dijo que estabas mal. ¿Mal yo? ¿Por qué habría de estar mal? ¿Porque te casaste con Reina Marcela? Tú estás en todo tu derecho de hacerlo. Eres libre. O mejor dicho, eras libre. Seamos sinceros, aunque nos cueste trabajo, te duele mi matrimonio como a mí me dolió el tuyo, como me sigue doliendo todavía. ¿Confiesas que lo hiciste por desquitarte? No confieso nada. Lo hiciste por despecho, por castigarme. Y no te das cuenta que el que se está castigando eres tú, porque puedes estar cometiendo un error lamentable, Andrés. ¿Por qué no te bastó con lo que me dijiste el otro día? ¿No te bastó con odiarme? ¿No tenías que ir a casarte sin pensar en que te puede ir muy mal? ¿Eso es lo que quieres, que me vaya mal? No, claro que no. ¿Cómo se te ocurre? Yo lo único que puedo desear es que te vaya bien, muy bien, que obtengas la felicidad que me hubiera gustado darte y que no sufras por nada ni por nadie. Eso es lo que yo también te deseo, aunque en un principio me haya dejado llevar por la cólera y te haya dicho cosas que nunca debí decirte. Por lo menos veo que estás bien casada. Le tenía mucha rabia al viejo de tu esposo, ¿sabes? pero después de lo que hizo esta noche está demostrando que se preocupa verdaderamente por ti. Es una persona excepcional, otra persona en su lugar no habría ido a buscarme. Hasta podría felicitarte por estar casada con él. Yo no puedo felicitarte, pero te juro por lo más sagrado que siempre voy a pedir porque estés bien para que Dios te conceda lo mejor, Andrés. Y ojalá, de verdad, ojalá que seas muy feliz con Rina Marcela y que tengas un hogar muy bonito y que me perdones y lastimé tus sentimientos sin querer. es lo último que yo hubiera querido hacer. Te doy mi palabra. Raquita, no quiero que te atormentes más. Ya no hay nada que hacer. Tomamos por rumos distintos y hay que seguir adelante sin protestar y sin odiarnos y sin guardarnos ningún resentimiento. Sí, puedes irte tranquilo, Andrés. Por mi parte te prometo que así será. Hasta luego. Pase lo que pase, Maquita, sé que nunca te olvidaré. No me olvides tú. Andrés, súbete inmediatamente al carro. ¿Qué estabas haciendo en la casa de esa mujer? No me vas a negar que estabas allí porque yo te vi salir. No voy a negar nada y no me preguntes porque no te voy a responder en este momento. Ay, por favor, por favor, no se peleen en mi presencia. ¿Cómo es que le trajo a ese señor Andrés para que hablara con ella? Edelvita, haga el favor de no meter sus narices en nuestros asuntos privados. Acostúmbrese a no averiguar más de la cuenta y mañana despiérteme temprano porque hay que madrugar. ¿Qué clase de matrimonio es este? ¿Qué clase de esposo me estás resultando que la misma noche de bodas te largas con el esposo ese de la vaca gallego? Te lo contaré después cuando estés más tranquila. Ahora estoy muy cansado y lo único que quiero es dormir. ¡No! ¡Tú no te vas sin antes darme las explicaciones que te estoy exigiendo! ¿Te vas a contar detenidamente qué hiciste en esa casa? ¿Te atreviste a hablar con esa mujer, Andrés? ¿Me sueltas? ¡Rina, me sueltas! ¡Tú estás portando muy mal conmigo, Andrés! ¡Muy mal! ¡Tú estás en la obligación de contármela toda porque yo soy tu esposa! ¡Soy tu esposa! Después de la tempestad viene la calma y parecía que la tormenta que se había desatado en las vidas de Paquita y Andrés se había calmado. Ahora venía el tiempo para reflexionar y para evaluar los resultados que había dejado aquella batalla de sentimientos en la que nadie parecía haber triunfado. Ni siquiera rina Marcela porque la muy manipuladora no llevaba todas las de ganar a pesar de haber conseguido casarse con Andrés. ¿Duermes ¿Duermes Andrés? Trato pero te mueves demasiado. Es que no puedo dejar de pensar en lo que pasó esta noche. Es nuestra primera noche de casados. Andrés háblame con sinceridad ¿qué fuiste a hacer a esa casa? ¿A qué te llevó el doctor Rujeles? Él estaba muy preocupado por Paquita y quería que yo hablara con ella para calmarla porque estaba muy nerviosa. ¿Y a ti qué puede importarte lo que le pase a esa mujer? El doctor Rujeles quería que las cosas entre Paquita y yo se aclararan que dialogáramos para quedar en paz. ¿Y hablaste con ella? Sí, claro. ¿Y de qué hablaron? De eso que te digo quedamos en paz aceptamos que estamos casados ella con el doctor Rujeles y yo contigo. No tienes que preocuparte por nada ¿estás tranquila? Pues un poco pero tú no tienes por qué preocuparte por esa mujer y menos esta noche fue un abuso de parte de ese viejo. Es un hombre que merece respeto y ahora por favor apaga la luz y tratemos de dormir que me siento molido, ¿sí? Ay, Andrés es nuestra noche de luna de miel ¿por qué no la probamos? ¿sí? Ya la probamos por eso fue que nos casamos ¿me estás queriendo decir que te casaste conmigo por obligación? ¿que no me deseas ya? En este momento lo único que quiero es dormir ya tendremos tiempo para todo lo demás pues yo yo no quiero esperar estás en la obligación de cumplir con tus deberes conyugales ¿qué es esto Rina Marcela un matrimonio o un trabajo en el que hay que marcar tarjeta? ¿crees que te casaste con un esclavo sexual o qué? ¿qué estás diciendo? que si no me dejas en paz me voy a dormir a otro cuarto o al sofá de la sala no tú te quedas aquí no es mi intención incomodarte entonces apaga la luz pero dame aunque sea el besito de las buenas noches oye ¿y no vamos a viajar a alguna parte? ya mañana hablaremos de eso dormimos o no no, no retire eso porque no hay tiempo de desayunar en forma se nos va a ser tarde las maletas ya están listas las suyas sí doctor pero las de su esposa no sé y no demoran en llegar el taxi que nos va a llevar al aeropuerto subo a ver qué pasa con Paquita sí doctor siga el doctor quiere saber si ya está lista ya casi solo me falta cerrar la maleta si le queda campo eche estas cosas que traje ¿qué es eso? las medicinas que usa el doctor él ya lleva pero de pronto necesita más uno nunca sabe estas son para la respiración porque se fatiga con frecuencia estas son para el corazón porque cuando se esfuerza también se asfixia estas goticas son para el estómago debe tomarlas con todas las comidas porque sufre de gases y no lo deje tomar alcohol ni siquiera los aperitivos él asegura que son inofensivos pero son malos porque le suben la atención ¿usted cree que de verdad hay necesidad de llevar todo esto? pues le advierto que a ese le tiene que cuidar como si fuera un niño chiquito usted es su esposa y está en la obligación de atenderlo porque para eso se casó con él ¿no? no le permita que se meta al mar porque él no sabe nadar y tampoco lo deje recibir demasiado sol porque es alérgico y se quema con facilidad y cuando eso pasa le salen unas ampollas terribles bueno solo me falta la biblia y el rosario y no ponga esa cara que usted sabe que él es muy religioso ¡Etermina! ¿qué pasa? ¿Paquita no está lista todavía? ¡Ya vamos doctor! ¡Ya vamos! me cuida muy bien la casa de Telvina recuerde que no debe dejar entrar a nadie ¡ay váyase tranquilo doctor! usted sabe que yo soy muy cuidadosa que Dios los bendiga y los lleve con bien ¿qué estás esperando Paquita? sube inmediatamente al taxi con tantos cuidados como necesita este viejito debería estar en una clínica o metido dentro de una burbuja donde no le pegue la luz ni le entre aire que pueda contaminarlo ¡ay, ay, ay! vamos a ver cómo nos va en este viaje ¿en qué piensas Paquita? en nada te vas a divertir mucho en este viaje ya verás ya verás será como el comienzo de una nueva vida adiós Paquita volveremos a vernos algún día o nos hemos separado para encontrarnos nunca más nunca más es la historia de un amor y de una linda chica que le encanta nunca más nunca más